Vamos a hablar directamente de la función, este video es súper rápido Cuando tú envíes un mensaje, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y le pones una palabra que, por ejemplo, no quieres ponerle vos o te equivocas, por ejemplo Y se le envías, pues, hoy tenemos la posibilidad con WhatsApp señalando lo que es el texto Le damos a los tres puntitos Y como tú puedes ver, hoy tenemos la oportunidad de editar directamente lo que es este mensaje Por ejemplo, si tú te equivocaste y le pusiste una palabra que no debes O una palabra que te ha equivocado, pues, como tú puedes ver, solo lo vamos a corregir Y en la parte de abajo dice editado, es decir que, hola, ¿cómo estás? Únicamente eso hemos enviado Esa es una función que acaba de salir con su última actualización de WhatsApp Si vos querés esta actualización de WhatsApp, dirígete rápidamente al primer comentario fijado de este video Para que empeces a editar todos esos mensajes Por ejemplo, si vos te equivocaste en algún mensaje o te equivocaste directamente de destinatario, por ejemplo Bueno, ya sabes que con esta función increíble la puedes hacer de una manera bastante fácil En la parte de arriba sale el mensaje anterior Y en la parte de abajo el nuevo ya editado Si te gustó esta función, no olvides regalarme un like Comparte este video que es completamente gratis Si querés esta actualización de WhatsApp en el primer comentario fijado de este video Te agradezco mucho por haber llegado conmigo hasta el final de este video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!